Están armando el grupo de adultos mayores una actividad especial por semana, en este caso fue el festejo del carnaval, se anticiparon un poco, así que bueno, hubo disfrazados, hubo murga, la realidad es que la gente se engancha en todas y la verdad vinieron muy producidos todos. Es algo que hacen absolutamente todos los días, obviamente que cuando hay alguna actividad especial le ponen un poco más de ganas y buscan disfrazarse y buscan de ser los mejores, saber qué novedad tienen o qué pueden hacer, distinto de años anteriores, pero la verdad, si uno está con depre o no tiene ganas por algo, tiene que venir a estos grupos y se va a dar cuenta que la vida sigue y que hay que ponerle todos los días un poquito más de ganas y ellos la tienen. Hace cuatro años ya que vengo acá y es impagable, impagable. La verdad que muchísimas gracias al municipio, porque tanto los chicos como nosotros de la tercera edad, yo por ejemplo, no lo había visto casi nunca, digamos esto, es el único partido que tiene más polis deportivo, más gente, se ocupa más de la tercera edad y bueno, muy lindo. Y esto es precioso. Todos los días, sí, todos los días que venimos acá, tenemos tejo, tenemos pileta, caminata, gimnasia, hacen yoga, juegan al crique, se juega al buraco, las cartas, el que le gusta, y sí, lo estamos pasando muy bien. La verdad que lo pasamos de 10, no solamente hoy, sino otros días también, porque la verdad que hay que agradecerle mucho al intendente y la verdad que cada vez esto está más lindo, tanto en todos los centros y hoy nos hemos divertido, tenemos nuestra edad también, pero bueno, había que divertirse, había que disfrazarse y la verdad que lo pasamos de 10. Son los dos extremos, los chicos y los adultos muchas veces son los más vulnerables, los que tienen, a los chicos hay que darles mucho y a los abuelos hay que agradecerles todo lo que hicieron por nosotros, todo el trabajo que tuvieron y bueno, es el momento de brindarles a ellos lo mucho que nos dieron mientras nosotros éramos chicos.